Hay conmoción por el nuevo asesinato de un alcalde ecuatoriano, esta vez en la provincia de Azuay. Yo soy Antonio y te cuento eso y más en este Rapidito de Extra. Mientras hacía deporte en una explanada, fue embuscado y acribillado anoche José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez. Fueron ocho sujetos enmascarados en una camioneta, quienes perpetraron el crimen con fusiles, pese al resguardo policial y de guardias. Pasamos a otro tema. Un sector de Guayaquil tenía hasta esta mañana más de 24 horas sin luz, sin agua y hasta sin internet. Moradores de la cooperativa Enerparrales, en el norte de la ciudad, piden ayuda a las autoridades, que les revenden el líquido vital asegura. En tanto, Manaví está en alerta. Cuatro muertos en una noche de violencia desatada en tres comunidades. A dos de las víctimas las encontraron maniatadas y baleadas. Los hechos ocurrieron anoche en Porto Viejo y Montecristo. Y en los deportes, Barcelona recibe esta noche a el Nacional por la Liga Pro. El juego será en el Estadio Monumental y es válido por la fecha que no se podrá cumplir el fin de semana debido a la consulta popular en Ecuador. La ampliación de estas notas en extra.es. Buenas tardes.